Soy tu esposo en primer lugar, me tienes que tratar como tu esposo, no como cualquier persona, decirme Silva, ¿ok? No, no, no voy a tener tus engaños Ya hábleme como hambre, ya hábleme como hambre, ya, ya, ya Hablando de mujeres y traiciones, subieron consumiendo las botellas Y de repente... Sigo sin sabérmelo, amigos